Una rosa pintada de azul Es un motivo Una simple estrellita de mar Es un motivo Escribir un boima es fácil Si existe un motivo Y hasta puedes crear mundos nuevos De la fantasía Unos ojos bañados de luz Son un motivo Unos labios Queriendo besar Son un motivo Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote Tantos motivos Que yo concluyo Que mi motivo De amor Eres tú Entra le muchachos Que tiene El mariachi loco De Andrés Vélez Unos ojos bañados de luz Son un motivo Son un motivo Unos labios Y encontrándote Tantos motivos Que yo concluyo Que mi motivo De amor Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú